El día de hoy, a días de haber recibido el primer F-15EX, la Fuerza Aérea de Estados Unidos acaba de darle un nombre al avión. El recién entregado F-15EX, que es el primero de 144 unidades que piensa adquirir la Fuerza Aérea de Estados Unidos, es el primer F-15 que recibe en 17 años y llega tan solo un año antes de que se cumplan 50 años del primer vuelo del F-15 original. Oficialmente, el F-15EX ha sido llamado Eagle II y muy posiblemente podrá lanzar el nuevo misil hipersónico estadounidense. El F-15EX complementará al F-35 y posiblemente sea solamente empleado para cubrir el espacio aéreo estadounidense.